Acá está el pequeño tiranosaurio Rex Ahí lo vemos ¿Qué quiere? No, si sale de comer De mi mozo Vení, vení con papá Dame la patita Dame la otra De mi mozo Acá está El pequeño tiranosaurio Rex Justo lo tengo mal Bien, ahí está Acá está el pichoncito del oro Este monstruito sin pluma No tiene ninguna en la cabeza Bueno, bien Quédate ahí Para este con este Bueno, este es un putito Rex Se la come en el cine Grand Reggae Y en el teatro Rex ¿Está? Y acá está el amante Ahora dentro de dos semanas Se casa en el matrimonio igualitario Le da caramelo y chocolate y arco ¿Eh? Ya, bueno Bien Levanten un poco la cortina Que quiero mostrar bien La estructura ahí Que hicimos ¿Yo levanto? Sí ¿Por? Bien Ahora dentro de un rato Filmo Porque bueno Vamos a levantar la cortina Para que sea mejor Corta acá Bien Bien Vamos a cortar acá Que mude Que lo parezco Corta, ¿no?